Música Él lo es, él es mi heredero, es mi primogénito, fíjate lo que te estoy diciendo, es Jorge Ernesto D'Alessio confiesa que el hijo de su esposa le pidió que lo adoptara Es oficial, el actor, cantante y diputado ha dado a conocer que Jorge, el primogénito de su cónyuge, es legalmente suyo, aunque en el corazón ya lo era desde hace mucho Les presento oficialmente, legalmente y con una felicidad en mi corazón difícil de describir a mi amado hijo, Jorge Antonio Vargas Ruiz Escribió Ernesto D'Alessio en un post a través de sus redes sociales Jorge es el primer hijo de su esposa Rosario El proceso inició desde el año 2018 cuando el adolescente de 14 años le hizo saber a Ernesto que le gustaría llevar su apellido Mi esposa hace muchos años promovió una demanda de pérdida de patria potestad, ahí no tuve nada que ver yo, eso es ella, es un juicio que duró muchos años, muchos muchos años, se dicta sentencia favorable a mi esposa Con toda sinceridad, D'Alessio dio detalles de cómo ha sido la comunicación con el joven, quien le ha dado esa gran satisfacción de hacer de la paternidad una experiencia extraordinaria Ante ese juicio, ante esa sentencia que dicta el juez del juzgado 12, 12 de lo familiar en el estado de Nuevo León Yo no estoy adquiriendo nuevos derechos Yo esos los adquirí Por convicción tuya Desde el día que me casé con mi esposa Pero para mi hijo si era necesario y para él si era muy importante apellidarse Vargas Tú sabes lo que es llegar a la escuela y que te cuestionen por qué tú no te apellidas como tus hermanos Tú sabes lo que es llegar a un aeropuerto y que le digan por qué tú no te llamas como ellos y que a él le hagan esas preguntas a un niño de 12 años Eso lo hace no sentirse parte de una familia Aunque yo como papá lo veo y lo he visto siempre como mi primogénito Él lo es, él es mi heredero, es mi primogénito Fíjate lo que te estoy diciendo, es Jorge, luego Sara, luego Pris y luego Mateo Él quiere apellidarse Vargas Mi hijo conoce la verdad Él sabe quién es su papá biológico y quién en su corazón es su papá Nosotros hemos sido muy claros con mi güero Así le digo yo y en algunas ocasiones a pesar de que está el proceso le hemos dicho Hijito, ¿quieres ver a tu papá? Nada más no lo hagas a escondidas Y ha sido decisión del niño, él no quiere Reveló El derecho de adoptar no es un derecho que yo tengo Es un derecho del niño Elegir Que elegir, correcto En ese sentido y porque él lo pide Es que yo promuevo un juicio ante un juzgado de lo familiar De adopción Y obviamente viene un proceso muy largo de estudios socioeconómicos, psicológicos Hay visitas, hay visitas a la casa, te vuelven a visitar, te visita el Ministerio Público, te visita el DIF Y al final ellos juntan todas las pruebas, observan que realmente Jorge va a vivir en una familia que está perfectamente bien integrada Y antier se dictó sentencia Y Jorge, porque él lo pidió y yo, pues encantado Pues ya su nombre es Jorge Antonio Vargas Ruiz Vale mencionar que Ernesto le ha dedicado diversas publicaciones a Jorge Y ha dicho que entre él y sus otros tres hijos no hay ninguna diferencia Así mismo compartió que fue un proceso largo Pero hoy ya tiene mi apellido Y estoy sumamente contento porque la primera vez que escuché la palabra papá fue de él Él es quien me hizo sentir papá Primero fue un juicio para la pérdida de la patria potestad que promovió mi esposa Se gana ese juicio y después yo promoví la adopción Fueron más de 12 años Y ayer se dictó sentencia en el juzgado primero de lo familiar en el estado de Nuevo León